La página no escrita, y ahora va a ser menos escrita porque ahora resulta que de los sobrevivientes de esa situación, pues han pasado a cerrar fila con aquellas personas que se les acusa de haber dirigido una organización con personajes dominicanos. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos actuaba políticamente a través de alguna de sus agencias. La agencia encargada de la política era la Agencia Central de Inteligencia, de tomar acciones clandestinas en diferentes naciones del mundo. Muchas veces se utilizaban personas, organizaciones y militares en las diferentes naciones. Algún día se publicará y se dará a conocer qué organizaciones y qué personas, qué militares dominicanos no trabajaban para los intereses dominicanos del país, sino para intereses extranjeros. ¿A qué estamos hablando? A lo mismo que está pasando ahora, que usted ve lo que está pasando, y puede que haya una causa justa o no, pero podría ocurrir que el interés era extranjero. En aquel momento, el peligro del comunismo, ateo y disociador. Y en nuestro pasaporte decía, ¿a dónde podíamos ir y a dónde no? El tema es que el grupo de jóvenes dirigentes de izquierda que fueron muertos a raíz del año 1966, por agentes, funcionarios, militares y civiles del gobierno de Balaguer, no estaban actuando por orden de ese gobierno, estaban actuando por su filiación con la Agencia Central de Inteligencia. Todos los que participaron en el secuestro de un militar oficial de la Armada de los Estados Unidos que se encontraba aquí, como agregado militar, fue secuestrado. A cambio de él, se pidieron poner fuera del país un grupo de presos políticos. Y todos los dirigentes de ese partido, que Estados Unidos consideró que estaban implicados en el secuestro, fueron selectivamente eliminados, no importa dónde se encontraran, en su casa, en combate o en Bruselas. Un día como hoy, nació Rafaelito Núñez, secretario de Información y Prensa de la Presidencia del Gobierno de Leónel Fernández, el exdiputado Rafael Evangelista Hernández, el exdiputado Rafael Tavares Álvarez, el antropólogo, abogado y exdiputado del PLD, Elzo Martínez Segura, el agrónomo José Cavallo, el fotógrafo o fotoperiodista Rafael Roa, el hacendado arrocero Rafael de la Mota Cordero, mejor conocido como Fati de la Mota, el ex presidente de la Comisión Aeroportuaria Rafael Serrano, el diputado Rafael Antonio Santana, el señor Rafael Tomás de Óleo, un saludo a Rafael Tomás en el cercado, que cumple años Rafael Tomás de Óleo, también a mi primo Eberto Jacín y Lalane, Eberto Jacín y Lalane. Bien, una nota luctuosa, falleció en el día de ayer el contador público licenciado Rafael Christopher O'Reilly, alias Pío, alias PIN. Rafael Christopher fue un contador que representó durante muchos años quizás uno de los contadores hoteleros más importantes que teníamos en República Dominicana. Se destacó por desempeñarse en empresas hoteleras y turísticas y en ese tipo de contabilidad. Rafael Christopher O'Reilly, oriundo de Romana, ¿verdad?, o de San Pedro. Yo creo que él era de San Pedro, pero trabajó mucho para el sector de Romana. Contador público, un ícono de la contaduría hotelera. Bien, tenemos también aquí que la administradora de estancias infantiles Salud Segura invita a una conferencia magistral sobre pedagogía sistémica que dictará la creadora de la disciplina, la ingeniera química y en ciencias humanas, Angélica Olvera García. Qué interesante esa especialidad. No pegan mucho, pero es la humanización de una ciencia pura. Ingeniera química y licenciada en ciencias humanas, Angélica Olvera García, que viene de México, estará mañana viernes 25 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio Enriquillo Sánchez del Ministerio de Cultura con la conferencia magistral sobre pedagogía sistémica. A propósito de educación infantil, un obispo en Polonia afirmó ayer que los niños violados son los culpables de que los violen. Nosotros respetamos a todos los príncipes de la iglesia, como son llamados los obispos, pero queremos decirle que nunca, nunca, nunca los niños son culpables de nada, nunca son culpables de nada, en ningún caso. La culpabilidad depende de la responsabilidad. Yo no he leído la información, yo me refiero a algo que estaba diciendo Greicy de la Cruz en la primera parte, usted no puede estar opinando sobre temas que usted no conoce. Ella hablaba del Tribunal Constitucional y el fallo y decía que nadie, nadie que no haya leído el documento detenidamente puede estar opinando sobre el fallo constitucional. Usted primero tiene que enterarse. Lo mismo digo, el obispo dijo eso, pero no conozco, ¿verdad? El... El contexto de esa declaración ¿en qué circunstancia lo dijo? Hoy la... Pero un niño nunca tiene una responsabilidad social que indique su culpabilidad en algún hecho. Hoy, el grupo Corripio tiene una rueda de prensa con el... el CONEP y dice el CONEP algo y es que el código debe de... el código de trabajo debe de reformarse y hay que conocer ese escenario, ese escenario. El escenario está compuesto por el patrono de ese medio de comunicación presente, por cierto, en la reunión, por el Consejo de Hombre de Empresa y por el... y presidida, propiciada por el jefe del partido Participación Ciudadana. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no dicen cuál es la posición de participación con respecto a la posición que tiene Corripio y que tiene el CONEP? Las leyes laborales de aquí entorpecen el desarrollo del país. Pero, esconden el bulto alguna gente que tienen que salir a decir su posición verdadera. Lo que estoy diciendo es que todos están de acuerdo, pero ellos no lo dicen. No estoy hablando del Consejo de Empresa, estoy hablando de los que están entrevistando al Consejo de Hombres de Empresa. Vamos entonces a hacer una pausa. Señores, ayer se dio a conocer que el alcohol, siempre cuando los países tienen problemas de para combatir las drogas, siempre hacen estudios a ver cuáles son las drogas más peligrosas para compararlas con aquellas que son legales. Las legales son el alcohol y el tabaco. Sin embargo, los países cuando están desesperados por la lucha y lo costosa que es la lucha antidroga, pues hacen estudios a ver cuál es la peligrosidad de las drogas prohibidas y la comparan con la que son permitidas. Por ejemplo, ayer se dio de nuevo porque todos los días algún país habla de eso, de que el alcohol es mucho más dañino que la marihuana. Bueno. Uruguay, Uruguay. ¿Verdad? Uruguay la legalizó ya. La legalizó, pero... Un dólar el gramo. El gramo. Bien, ayer el doctor Moreno inició un proceso de protesta, una vigilia, no sé si es un ayuno, pero supongo que es una vigilia en la iglesia Cristo Rey. Por la edad debe de ser una vigilia y queremos saludar esa decisión por una razón. El doctor Moreno no tenía otra alternativa. Habíamos dicho que aquí no se puede perder el tiempo cuando cuando un político, una organización o alguien quiere llevar a Leónel Fernández a los tribunales. Lo puede llevar, pero siempre el resultado va a ser ese que dio la justicia con respecto a la acusación de Moreno. Yo creo que le queda solamente un camino y fue el que tomó ayer. no es la fiscalía, es la protesta o por lo menos que conste que él hizo su manifestación pública. Por cierto, que debemos de darle seguimiento a esos procesos de acusaciones entre o que se le están haciendo a funcionarios del régimen pasado. Miren, ayer ocurrió algo que va a ser motivo de mucha publicidad y es la acusación del ex ministro de Obras Públicas. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que el presidente Fernández tenía ministros preferidos y esos ministros preferidos no eran justamente los más destacados dirigentes del PLD. Eran hombres de él que él los introdujo, los juramentó, les dio poder, les dio fuerza en el Partido de la Liberación Dominicana y en su gobierno. Posiblemente todos esos funcionarios que yo me refiero no tenían una militancia en otro partido y si la tenían en el PLD era poco significativa pero cuando ellos salen y usted oye Félix Bautista Víctor Díaz Rúa Luis Manuel Bonetti y Chío Jiménez fueron los cuatro hombres sin contar el anillo militar que todavía los rodea porque él tiene dos mayores generales en su escolta dos mayores generales en su escolta que no es nada raro pero es extraño entonces esos cuatro funcionarios eran los cuatro hombres de él y las cuatro personas que manejaban muchos recursos inclusive entre ellos mismos surgieron grandes diferencias que hoy parece que están más claras usted no se encuentra raro usted que cuando se toca a Félix Bautista el presidente brinca sin embargo la fiscal Jenny Berenice ayer le hace una acusación que va mucho más allá de una investigación le confisca le congela las cuentas lo que quiere decir que algo tiene ella algo tiene porque esa muchacha o esa señora que es la fiscal de la capital no va a inventar no inventa y es una persona que cuando hace algo tiene que tener una base sobre todo que la misma persona que le da uno al lugar a Félix Bautista porque le da uno al lugar y como le llegó esa información quien se la dio se la dio el gobierno o se la dieron particulares o le dio curso a una querella todo eso debemos de seguirlo un funcionario que se destacó por manejar grandes sumas en obras públicas por ser muy autónomo y por ser muy arrogante en el desempeño de sus funciones Víctor Víctor Díaz más que una persona que usted lo pueda acusar de malversación de fondos tiene dos asuntos que él no puede negar primero manejó muchos fondos y segundo era muy arrogante en el desempeño de sus funciones y no tenía problemas para manifestarse nosotros no sabemos de dónde le salió la valentía pero él decía yo pago lo que yo contrato el que contrató en el pasado tiene que esperarse tuvo problemas inclusive con el que él sustituyó tuvo problemas de que se fue de manos con Feli Bautista y más que una persona que se pueda acusar de malversación que tiene que tener alguna base el fiscal no somos nosotros yo creo que fue en la forma que se desempeñó Victoria se atrevió a remodelar el Kikeya y a comprar acciones del Clisey y tú dices pero eso no está malo así era que él pensaba no está malo pero no es ético si usted es el ministro que durante siete años remodeló el estadio Kikeya no es no tiene sentido que por él yo soy liceísta y tengo cuarto si es verdad pero no es ético lo que hiciste yo supongo supongo que él estaba descansando sobre una almohada que también se equivocó y es Danilo es presidente por mí porque yo le partí la psiquitrilla a Miguel Vargas cuando con Guido Gómez con Guido Gómez yo hice posible el triunfo del candidato Hipólito Mejía supongo que Guido e Hipólito hoy le pondrán los abogados a a Víctor Díaz porque Víctor Díaz tiene sus cuentas congeladas tiene mucho dinero pero no tiene para pagar los abogados porque le congelaron todas sus cuentas y Víctor tenía otra particularidad no ponía su dinero a nombre de otro así que su amigo Cirito Cacela va a tener que ayudarlo un poquito en esta oportunidad el poder hay que desempeñarlo con humildad y pensar que no hay inmunidad no hay impunidad no se puede vacunar uno contra eso ahí tiene Víctor que yo de broma le decía que era el protervo porque la gente preguntaba y que quiere decir protervo es aquel que hace bellaquerías y se goza que malo soy que malo soy que malo soy bueno ahí tenemos y yo deseo que Víctor salga bien de su investigación pero él se lo buscó todavía ahora en la oposición en la oposición porque él es de la oposición de este gobierno quería desde afuera manejar obras públicas y resulta que ese ministro lo único que necesitaba era que lo ayuden porque este ministro no tiene cuarto se le acabó el presupuesto en julio tiene muchísimas promesas que cumplir y es una situación muy difícil miren ayer el presidente creó una situación difícil cuando se negó a recibir los senadores miren si tiene un presidente que recibir 29 o 30 senadores aunque sean de su partido y que cuando se trata de cuartos no hay partido que van a ir al palacio a discutir el presupuesto le van a decir lo siguiente miren el senador de Barahona el de Asua el de San Juan y el de Santiago que le van a decir presidente le vamos a aprobar el presupuesto si nos incluye tres obras de estas cuatro provincias carretera San Juan Santiago carretera Piedra Blanca San José de Ocoa ahí hay dos provincias provincia de Ocoa y provincia Monseñor Noel San Juan Santiago el sur entero y Santiago de los Caballeros presa de Montegrande San Juan Asua y Barahona y Bauruco cuatro provincias más no lo puede recibir no lo puede recibir porque no le puede no lo puede complacer por una razón no hay dinero esa es una obra que se tiene que tienen que esperar si va si va o sur a través de Santiago San Juan es una obra del presidente eso fue un invento de Leonel que por cierto que bueno que no está ahí porque por lo menos la cordillera va a descansar un año más la de la de San José de Ocoa y de San Juan Bonao yo creo que Odebrecht podría llegar a un acuerdo con el gobierno y ellos financiar esa obra 100% y cobrar después o si entra el dinero la situación aquí señores no es fácil y de eso vamos a hablar más adelante dice Jaime David que hay árboles que impiden el crecimiento de otros árboles en el PLD el problema es que él está hablando de un raleo que es un raleo el ingeniero Serrano que es viceministro de de medio ambiente debería de venir aquí explicarle al país que es un raleo un raleo es cuando usted siembra un bosque por ejemplo de acacias o de pino al cabo de un tiempo de los dos tres primeros años cuando se prenden todas esas matitas entonces hay que cortar las que impiden que las mejores crezcan pero también hay otro raleo que es cuando el bosque está grande y no se le dio atención los árboles que son más gruesos hay que cortarlos para que los finos los que no tienen mucha fuerza suban porque los grandes le hacen sombra y ya los grandes están maduros y son rentables raleo es cuando se cortan árboles para que el vecino crezca y eso está pasando en el PLD quien es cuál es el árbol que impide que los otros crezcan yo le quiero decir a mi amigo querido porque nosotros queremos mucho a Jaime David yo creo que es la política se siente honrada con tener hombres como Jaime David que él es parte de una organización que impide que los árboles crezcan y es que el comité político del PLD él es miembro del comité político porque no hace ese planteamiento en el comité político porque ahí es que están los árboles que impiden que los otros crezcan se lo comen en vivo ¿verdad? bueno pero es que no es la prensa el lugar no es la prensa el lugar entonces el tema es verdad es más algunos piensan que es Leónel Fernández solamente pero el comité político no quiere que haya más miembros del comité político y ellos mismos bloquean la ampliación el comité central yo no sabía que ellos tienen identificación ya tú sabes que hay una estrellita en un círculo que tienen algunos PLD que es lo que identifica al comité central porque ya esa es una organización que tiene ¿y cuántas estrellas tiene? una a una una sola grande rodeada de un círculo sí porque el comité político es parte del comité central pero es su elección hay también la del escudito de legislador y hay algunos que tienen la dos soy legislador y el comité político no sé si seguimos así se le va a llenar no ellos no se le va a llenar porque ellos lo que tienen que tener una tú oye una sola que es la banderita dominicana más nada lo otro no es necesario como decía Bonilla Ibar ya los izquierdistas tienen su himno Natalí nosotros ya tenemos el nuestro Dominique así es que vamos a a decirle a Jaime David que resuelve ese problema en el comité político ayer se puso de manifiesto de nuevo cuando hay situación económica apretada Héctor Valdés le da una manito al gobierno siempre el gobernador ya nos tiene acostumbrados en todos esos años que tiene que ya rompió todos los récords que tenía Dios en el Fernández años en el Banco Central y le da una manito diciendo que hay crecimiento está muy bien eso es un crecimiento pero yo le quiero decir a él que hay que decir que sectores es que han crecido me recuerda un un anuncio muy popular que había en los años ochenta de unos espaguetis creo que Milano que decía crecen crecen y crecen sueltecito sueltecito así que nosotros crecemos sueltecito sueltecito así es que entendemos el pronunciamiento de Héctor Valdés que fue un deseo porque aquí quien crece es el mismo grupo los grupos que tradicionalmente manejan telecomunicaciones turismo no está creciendo demasiado minerías pero no el país entra al país pero para Barrigol porque yo oí a Fernando Fernández que tiene su administración basada en en el negocio de Barrigol pero hubo siete meses que él no dijo nada hasta que Danilo no habló eso se quedó en Barrigol Minerías y telecomunicaciones lo que está creciendo si ustedes quieren vayan y pregúntenle al comercio si estamos creciendo cualquier sector que le pregunte ahora mismo que está pasando en España estamos saliendo de si pero lo peor es que las causas que tiene en España son las mismas de aquí mira lo de Víctor Díaz debe estar como el diablo con el gobierno porque esos son de los que piensan que toda acción que viene de la justicia proviene del gobierno y no es así y no es así no necesariamente es así y ahorita ese partido porque señores tenemos que aprender dentro de los partidos hay oposición dentro de los partidos hay oposición y eso de Jenny Berenice que sea una actitud diferente lo de Héctor de Félix Bautista con lo de con lo de Víctor Díaz o hay una separación de los poderes aquí o hay otra cosa entonces nosotros vamos a tener que rompernos la cabeza para poder leer las razones ¿de dónde vienen? seguro que sí ¿de dónde vienen los tiros? ¿de dónde vienen los tiros? finalmente nosotros queremos hacer un comentario sobre la situación económica del país y nosotros confesamos previamente que nosotros no somos economistas vamos a hacer una pequeña pausa recordarle que sembrar árboles es bueno pero sembrar plátanos y sembrar guineo es más productivo si son de vitroplantas del Caribe si viaja como lo vamos a hacer nosotros hoy vamos a pararnos en Jacaranda y vamos a visitar en Bonao L&R Comercial vamos a hacer una pausa por la pinta a la pinta como lo хочу a t